¡Mira! Aquí hay cuatro pequeños coches. Están jugando a pelota. ¡Oh! Una pelota rodó lejos, hacia la piscina de pelotas. Pequeños coches, ¿qué es? ¡Mmm! Había un pastel en el plato. ¡Y ahora solo hay migas! ¡Vamos a encontrar el pastel! Miremos en la piscina de las pelotas. ¡Mmm! ¡No hay pastel! Vamos a ordenar el patio de recreo. Entonces, todo será más fácil. Un balón de fútbol. Pues, junto con el otro. Ahora, los bloques. Pongámoslos perfectamente juntos. Pequeño coche azul. ¿Qué más puedes hacer? ¡Oh! ¡Las flores se marchitaron! ¡Vamos a regarlas con la regadera! ¡Mira! ¡Aquí hay migas de pastel! Quitemos los bloques verdes. Quitemos los bloques verdes. Quitemos los bloques verdes. ¡Ah! ¡El coche negro se esconde aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Que él es quien cogió el pastel! ¡No tienes que coger algo que no es tuyo! ¡Trae el pastel aquí! ¡No lo hagas más! ¡¿Quieres?! ¡Ja, ja! ¡Entonces te perdonamos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!